Hola, habitantes de la comarca. Mano, el agujero hobbit. Toma ya. Podría decir que soy Batman, pero no, lo que soy es débil. Soy muy débil. Mira que no quería. Y él no quería. Toma en toda la boca. Si es que no puede ser, el ser humano tenemos nuestras debilidades. Y este personaje de aquí con capa, antifaz y orejas puntiagudas, pues es una de las mías. No sé si, bueno, alguna vez habréis visto que en aquella pared está en grande, en un vinilo en grande, que tengo el Batmóvil de Lego, que tengo la colección de figuras en una escala 1-6 de la película de Keaton. Y me estaba resistiendo muy mucho a pillarme este juego. Y ha caído. Ha caído. Es lo que hay. No lo voy a negar. De uno a dos jugadores. Y también os digo una cosa. No soy un jugador solitario. Pues seguramente me tragaré la campaña solitaria de este juego yo solito, porque a Kri no le hace especial ilusión Batman. Y tengo que vivir con ello y dormir con ella todas las noches sabiendo eso. Pero es lo que hay. ¿Qué pasa? Todas las parejas no son perfectas. Nosotros tenemos esa tara. Que a ella no le gusta Batman. Y ya está. Es lo que hay. Que me arrepienti, me arrepienti de no haberme lanzado directamente por el juego, porque en realidad la que quería era la versión, la versión esta deluxe, esta que viene con, es que es tan bonita, tío, con la carátula en dorado y todo el rollo este, que son como dos cajitas, ¿vale? Que es todo lo de Kickstarter más las minis, ¿vale? O sea, todo lo de Kickstarter. Pero ya solo quedaba, entiendas, solo quedaba esta, que es la de versión deluxe, con las minis, o la otra, o sea, la versión que hay que estar sin las minis. La diferencia creo que es que la otra tiene una bolsita de tela y la cajita que es súper bonita. Pero también te digo, entre bolsita de tela y caja súper bonita, a tener todas las minis, pues todas las minis, ¿no? Lesión de lujo contiene 17 miniaturas. Pues a ver qué tal. Vamos a abrir esto. Estoy muy nervioso, ¿vale? Estoy muy nervioso. Que me veáis muy tranquilo, estoy muy nervioso, porque en mi corazón quería que viniera este juego, pero mi mente decía que nunca iba a venir porque iba a ser fuerte. El corazón la ha ganado la mente. Así que, abramos. ¡Batman! Bueno, esto se llama, ¿cómo se llama esto? Batman, el regreso del caballero oscuro. Es que si encima está ubicado en el cómic del regreso del caballero oscuro, esto va a ser la leche. Abrimos. Un, dos, tres. Ahí está. Mirad qué pedazo de cajote. ¿Vale? Vamos a abrir esto. Es muy cómic. O sea, es que esto está... Este dibujo es del cómic del regreso del caballero oscuro. Me encanta ese cómic. Me encanta ese cómic. Y el que no lo sepa, yo soy muy de Marvel, casi más de Marvel que de DC, pero mi personaje favorito del cómic es Batman. Así que, es lo que hay. Voy a abrir esto. ¡Uf! Caja dura, ¿eh? Bueno, está también bonita, ¿eh? No digáis que no es bonita porque es bonita. ¡Madre mía! Lo que piensa esto. De uno a dos jugadores, 14 años y partidas de 90 minutos por libro. ¡Vienen libros! ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Nanana! Necesito cambiar la cámara porque lo pillo muy lejos. Ven para acá. Aquí sí. Aquí sí. ¡Uf! ¡Uf! Quita, 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 quita. Ya vamos a ver las mini del tirón. Así, sin vaselina y nada. ¡Uf! ¡Uf! Madre mía. Y es que en el centro está Batman, tío. ¡Ostras! ¡Qué guapas, tío! ¡Ostras! Luego, el plano de las mini lo haremos luego en detalle para que la veamos cerquita. Pero están muchos. Pisan un montón, tío. Vale, tenemos a Batman. Tenemos a Robin. Tenemos a Superman. ¿Pero qué me estás contando, tío? A Superman. Vale. ¿Esto qué es? Caballo. El murciélago. Esto es la Batmoto. Esto es el Batmoto. ¿Esto qué es, tío? ¿Quién es este? ¿Este es Bane? Pues no lo sé. Tenemos que mirar. Este. El pingüino. Esto. Luego lo he enseñado con detalle, ¿eh? Lo estoy viendo yo porque estoy flipando. El Bat helicóptero. El Bat armadura. ¡Buah! Este. El Joker. Y esto pide un pintado, pero ¡buah! ¡Buah! No, mira que llevo tiempo sin pintar el mini. Pues esto pide pintarla, ¿eh? ¡Ah, tío! Arrow. Flecha verde. Con el brazo cortado, claro. Como en este cómic ya son viejos, tío. ¿Este quién es? ¿Este quién es, tío? ¿El espantapájaro? ¿Puede ser? Puede ser. Los niños siniestros. ¿Y este? ¿Este es Gordon? Este es el comisario Gordon. ¡Buah! No es tan ígima. ¡Ay! Abre esto. ¡Uy! Madre mía, madre mía, madre mía. Me pongo nervioso. ¿Esto qué es? ¿Por qué hay aquí esto? ¿Esto para qué es? ¿Es algo exclusivo del Key Starter? ¿Por qué no me viene aquí? Bueno. Sacamos. Plancha de troquel. La vamos a abrir ya. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no le hago más caso a mi corazón? Esto tiene que haber venido antes, tío. Esto tiene que haber venido antes. Dios mío. Vale. Plancha de troquel. Aquí vienen los... Las peanas de cartón por si no viene con mini. Básicamente es lo que sustituyen las mini, ¿vale? Mucho mejor con mini. Gracias a Dios que le hice caso a Lucía. Vale. Esto es finito, ¿eh? Esperaba que el troquel fuera muchísimo más gordo. Eso dijo ella. Pero es finito. Pero bueno. Esperemos que funcione. Más troquel. Mira. Qué finito, tío. Joder. Me ha decepcionado un poco, la verdad. A lo que cuesta. Esperaba calidad suprema, suprema. Todo pinta muy cómic. Así que guay. Vale. No sé si tendrá Q1 o no. Ahí estoy viendo algo. Y esto que es el tablero. Guau. Guau. Vale. Tablero. Ampliar más plano. Que lo veáis bien. Madre mía. Qué tableraco. Ahí está. Bueno, que sepáis que cada vez que cambio cámara, quita micro, levántate, mueve el trípode por la cámara. Que esto no es tan fácil como parece. Tableraco. Acabado un poco oscuro. O sea, me gusta más la trasera. Es súper elegante. Esa delantera que la veo un poco oscura. Pero bueno, es que es Gotan. ¿Qué vamos a esperar? Vale. Tras de determinación, de salud y de cordura. Has fracasado. Marcador de enemigos por ronda. Vale. Meta, 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 meta. Trampa. Esto será para las cartas. Vehículos. Aquí pone el jefe. Fichas de enemigos. Fichas de disposición. O disponibles. Aquí estoy leyendo al revés. Aliado. Recarga. Batman. Y cinturón. Ah, el cinturón multiuso para aquí. Está guay. Aquí tenemos el mazo de ronda. Boca arriba, boca arriba, boca arriba. Vale. Y esto es Gotan, ¿no? Imagino que sí. Si no, es para matarnos. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? El Gotan Botica. El jardín botánico de Gotan. El Arkham Asilo. El Asilo de Arkham está por aquí. Vale. Más cosas que la catedral. El viejo Gotan. ¿Dónde está aquí la mansión huevo? La mansión huevo está aparte. Está afuera. Vale. Pues ya veremos cómo funciona esto. Me sorprende lo de libros. No sé qué quiere decir con libros. No sé si es que va por libros o cómo va por los capítulos estos. Seguimos abriendo esto. Vamos a ver. Libro, reglas, juego básico, libro 1. Vale. Son 90 minutos por libro. ¿Cuántos libros hay? A ver. Uno. No es que no tenemos muchos spoilers, ¿eh? Este es el... Vale. Este es el... Vale. La regla del juego básico y el libro 1, ¿vale? Y luego tenemos aquí el libro 2. Varían, varían las imágenes, tío. Qué guapo. Esta es la imagen de la portada. Aquí tenemos... A Batman y Robin. Y me encanta el arte, ¿eh? Este es el libro 3. Brutal. Brutal. Libro 4. Vamos a hacer por aquí la duración. 90 minutos. Son 4 libros. 4 capítulos. Solo. Pues si son 4 capítulos solo, igual nos hacemos un... Uf, lo que estoy viendo aquí. Igual nos hacemos... Me voy a levantar la cabeza y subimos. ¿Queréis que subamos los 4 capítulos al canal? ¿Eh? Y nos jugamos 4 partidas. En solitario. Y veis la campaña. Sí, sí. Yo sé que queréis. Yo también quiero. Vale. Juego básico. Vea, su manual es grande, ¿eh? Es muy grande. Y el tacto de manual sí que es muy bueno. No creo que tenga esto muchas reglas, ¿vale? Y sea muy complicado. Vale. Estos son los ejemplos. ¿Dónde empieza el libro 1? ¿Aquí? ¿Dónde empieza el libro 1? El libro 1. Pues esto me imagino que será, ¿no? Esto será, ¿no? Sí, porque aquí es como se comentó el libro. El libro 1 es esto. Vale. No vamos a ver. No voy a leer nada. Voy a echar un vistazo al libro 2. A ver si lo que viene... Mejor que será una hojilla de reglas y ya está. Sí, esto. Ya está. Las pequeñas modificaciones que haya para la segunda partida y fuera. Creo que el texto y la historia te lo contarán las cartas. Supongo. No lo sé, ¿eh? Estoy hablando sin saber. Y esto no sé lo que es, pero viene cerrado. Batman. The Dark Knight. ¿De qué hay? ¿Esto se puede abrir? ¿O no? Bueno, y tanto que se puede abrir como veamos un sobre que está vacío. ¿Vale? No hay nada. No sé para qué servirá. Ya lo... Entenderemos más adelante. Y una cuna. Una macro cuna con un montón de cartas y un montón de cosas. Básicamente. A ver. Peanas que no vamos a utilizar porque son para las... Las toquenas de madera. De madera, digo yo. De cartón. Y ya tenemos las mini. Tropecientos mil dados. Pero tropecientos mil dados. Y voy a ser desgraciados como con cómic. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum por dos! ¡Rum! ¡Bloqueo! ¡Block! ¡Power! Me encantan los dados, tío. Están muy chulos, eh. Muy chulos. Y muy colores de cómic. Vale. Voy a guardar esto por aquí. Y esto... ¡Ostras! ¿Qué tenemos? ¿Dados cárgolas? ¿En serio? ¡Ja, ja, ja, ja! Dados... ¡Bandados! Esto me inflima, tío. ¡Bandados! Ah, claro. Esto lo que te hace es que... Anula dos caras, básicamente. Es un dado de cuatro caras porque las otras dos son... Con las alas de morciélago. ¿Vale? Está guapo, tío. Tiene estos dados. A ver. ¿Esto se ha salido alguno? Aquí. Ah, se mete bien. Están muy graciosos estos dados, eh. Mirad. Os lo acerco que lo veáis. Ahí están. ¡Bandados! Ahí está. Están muy graciosos. Vale. Más cositas. Pues tenemos un rotulador que intuyo que se pinta en el tablero. Puede ser. Es posible que haya que pintar en el tablero porque tenía el tacto este... De los tableros de pintar con rotulador. ¿Vale? Lo dejo por aquí. Y ahora ochocientas mil cartas. A ver. Abrir al final del libro cuatro. Vale. Esto no podemos abrirlo. Estas cartas... Es que aquí nos podemos hacer un montón de spoiler. Estoy viendo que aquí nos podemos hacer un montón de spoiler. Vale. Esto es una secuencia de rondas. De esto voy a abrir poco, ¿vale? Voy a abrir por... Voy a intentar abrir algún mazo que crea que no nos fastidie mucho. Ah, es que esto es, mira. Vale. Aquí pone uno, dos, tres y cuatro. ¿Vale? Creo que esto es del libro uno, del libro dos, del libro tres y del libro cuatro. Así que no me quiero hacer mucho spoiler, ¿vale? Y esto es un recarga. Voy a abrir la del libro uno. Básicamente para ver el arte y poco más. Y la calidad de las cartas. Y el resto de las cartas, pues las veremos en las partidas. Porque sí que vamos a ver partidas. Claro que sí. Vale, las cartas son normalitas. No diré que son buenas, buenas, buenas. Pero no son malas, ¿vale? Son bastante normalitas. También. Vale, tenemos un mazo ahí con el murciélago. Y ahora me encanta el arte. Muy comiquero. Necesitaba este juego en mi vida y no lo sabía. No lo sabía. Realmente estoy mirando y no sé lo que estoy mirando porque no sé lo que es. Pero bueno. Tan tranquilo, tan bien. Estos son como he estado, ¿no? Estás tranquilo también. Enemigos. Enemigo, 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 jefe. Ah, vale, aquí están los personajes. Vale, va. Uh, el enemigo. Uf, es que no quiero... Es que no quiero ver qué aliados y qué enemigos y qué vehículos hay en cada capítulo. Me quiero sorprender. No lo voy a mirar. No voy a dejar por ahí. Porque ya he visto a Gordo. Mi menor es el aliado del primer capítulo y no quiero verlo. Vale. Vale, pues todo esto trae el juego. Nos hacemos los locos y levantamos esto a ver si por secreto hay algo más. No. No hay nada, ¿vale? Esto no se debe hacer, ¿vale? Que lo jodáis no sorprende, pero bueno. Debajo de esto hay algo. No, no y no. Bueno, esto es para guardar las mini, los dados y todo el rollo. Esto nada, los toques. Todos los toques que hay dentro que hay, los guardaremos por aquí, la cuna. Luego veré cómo queda. Así que, pues nada, voy a abrir las mini, primer plano de las mini y flipamos con Batman. Soy Batman. Es que es flipante. Además, la peana es como medio círculo, un tercio de círculo, porque podremos unirlas a otras, digo yo. A ver. A ver, la ponemos con Robin. A ver. Batman y Robin. Es para luchar, mira. Qué guapo, tío. A ver. Mira, a ver, Superman viene solo. Superman viene con la peana solo. Pero, ¿podemos ponerlo con algún enemigo? Ah, no, podemos ponerlo con aliados. Mira, con... Arrow. Mira qué diorama. Qué flipante, tío. Me gusta mucho. Vale. Mira, tenemos a Arrow. Vale. Batman y Robin. Ya me enseñé a Superman. Os enseño por aquí alguna más. La armadura está muy chula. Muy, muy chula. Digo que son mini que pesan, ¿eh? Ahora son de plástico, pero pesan tela, ¿eh? Gordon está por aquí. Lo estoy secando todo de la caja y luego no voy a ser capaz de meterlo, ¿eh? Gordon. Digo yo, que será el comisario Gordon. No tiene toda pinta. Vale. ¿Queréis ver el Joker? Porque este es el Joker, ¿verdad? Sí, es el Joker. Aquí está el Joker. Pero el Joker sin traje liga, tío. No dice mucho, la verdad. Ahí está. Y este es... Estoy viendo que los enemigos vienen todos con peana... Con peana redonda vienen los enemigos. Y aquí está Superman. Con peana redonda también. ¿Por qué será? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Enseño... ¿Qué puedo enseñar? El Batanque. Ahí está el Batanque. Para que vaya una idea de las mini. No la vamos a acartar porque hay muchas. Bueno, hay 17 en realidad. ¿Pingüino? ¿Este es el pingüino? Tiene pinta, ¿no? Pingüino pero vencido de Navidad. Porque tiene su jersey ahí navideño. Está muy chulo. Pues... Tío, de verdad. Necesitaron este juego y no lo sabía. Me despido. No me puedo despedir mejor acompañado... Que con mi Batman de Michael Keaton. Que es el mejor Batman de todos. Ahí está. Mira qué bonito es. Mira qué bonito es. Y aquí el pingüino. Míralo. Qué bonito es el pingüino. De la lierito. Mira. Es que es flipante. Es flipante. Señores. Batman. El regreso del cabello de culo. No te caigas. Gatúbela. No te me caigas. Lo dicho. Si queréis. Campaña. En el canal. Son cuatro episodios de 90 minutos. Que yo calculo que lo podremos subir. En... Ocho vídeos. O sea. Dos vídeos por capítulo. Para que no se hagan las partidas tan largas. Yo lo veo factible. ¿Cómo lo veis? ¿Le damos? ¿O no? Twitter, Facebook, Instagram. Campanita. Suscribiros. Like. Y todo eso. Enseñar. 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 Lavad. Señal. Vámonos. ¡Soy el barba! Alta porchata para brindar, aquí no hay que ganar, el joven empresario vuelva a tocar, un año más, ¡toma yo!